Y uno de los temas importantes en lo que refiere al mercado también tienen que ver con este nuevo plazo para el parking de bonos que estableció la semana pasada el Banco Central de la República Argentina. Y para hablar justamente de este tema es que estamos con Fermín Bonchil, que es socio del Departamento Financiero y del Mercado de Capitales de Bonchil Estudio de Abogados. Buenas noches, Fermín. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es Fermín Caride, Bonchil es el estudio. Fermín Caride, Bonchil. Así es. Pero, un gusto. Encantado de estar con vos. Bien, bueno, Fermín, contame, a ver, esta noticia o esta resolución que tomó el Banco Central de la República Argentina, es una medida que está en posibilidades de tomar, que deja algún hueco desde el punto de vista legal. ¿Cómo lo ven ustedes desde el estudio de abogados? Sí, mirá, esta es una medida que toma la CNB, que está trabajando ya desde hace tiempo en conjunto con el Banco Central, tendiendo a, básicamente, tratar de controlar los dos dólares que tenemos en los mercados oficiales, ¿no? El dólar, claro, vos tenés el dólar oficial, que es el dólar barato, que es el dólar bancario, que por supuesto es súper acotado, y tenés el dólar financiero, que es el que lográs a través de operaciones con títulos, comprando y vendiendo títulos, por una moneda o por otra, te haces o vendés dólares, que es el MEP o el cable que todos conocemos, fuera del BLU, que es un mercado informal, que es ilegal, entonces está fuera de la regulación. Entre los dos están tratando de controlar a los CNB y Banco Central. Entonces, esta medida se inserta en un universo de medidas que restringen las operaciones por un lado o por el otro. En este caso concreto, es una medida bastante quirúrgica, que a lo que apunta es a evitar lo que se llama arbitraje. ¿Qué estaba pasando en el mercado? En el mercado vos tenías el mercado MEP o el cable, me imagino que tus oyentes están familiarizados con esto, pero en el mercado MEP o cable... Sí, pero podemos aclararlo porque siempre puede haber alguien que no entienda de qué hablamos, ¿no? Seguro. ¿Qué es el mercado MEP o cable? Es comprar con pesos, títulos, en general son títulos públicos los que se usan, y venderlos por dólares para hacerse de dólares. Es una operación totalmente permitida. Ahora, si se venden en la Argentina, en la plaza argentina, eso es el MEP, son los dólares que podemos transferir en las cuentas argentinas, y si se venden en el exterior, que hay una liquidación en el exterior, es el cable, y es la manera de hacerse de dólares afuera. Inversamente, comprando con dólares afuera o en la Argentina, títulos y vendiendo los tropezos, es la forma de especificarse a un tipo de cambio más alto de lo que es el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿cómo esto opera en la práctica? En la práctica opera vendiendo y comprando, ya sea títulos públicos u otro tipo de activos, que pueden ser letras de tesoro, pueden ser acciones, pueden ser obligaciones negociables, pueden ser CDRs, que son títulos representativos de acciones extranjeras en la Argentina. En el grueso del mercado, es títulos públicos, ya sea bonos sujetos a la ley argentina o ley extranjera, emitidos por el gobierno federal. Y como probablemente hayan leído en los diarios, en los últimos meses, el gobierno, a través de diferentes organismos, Banco Central, más recientemente, inclusive a través del ANSES, interviene en este mercado para que el precio de ese dólar MEPO, dólar cable, no se dispare. ¿Por qué? Porque es un precio de referencia para el dólar oficial y es un precio de referencia para el dólar blue, que es lo que la gente tiene en la cabeza. Entonces, ¿qué generó? Generó un mercado de un dólar relativamente subsidiado si uno opera con títulos públicos, o sea, bonar, que son los bonos locales o globales, que son los bonos que se le quedan afuera. Entonces, ¿eso qué da lugar? Para dar lugar a lo que es un arbitraje, que es comprar barato esos dólares, ¿por qué? Porque el precio del bono está subsidiado, y usar esos bonos para comprar otros títulos, que pueden ser ledes del tesoro, pueden ser acciones, puede ser CDR, puede ser cualquier otro instrumento, en dólares, y venderlos por más pesos, y usar esos pesos para volver a operar contra títulos públicos, y volver a venderlos por pesos a un tipo de cambio más alto, y en ese círculo de operaciones se hace una diferencia. Ahora, era una operación que estaba permitida, ¿no es cierto? No es que se estaba haciendo algo irregular o ilegal. Totalmente permitida. Era aprovechar un hueco. Exacto, porque el mercado es como el agua, ¿viste? Cuando vos tenés una filtración que la vas tampando y el agua se sigue metiendo, es igual. Bueno, hay gente que se dedica a hacer negocios con el mercado, que no está mal, sucede en todo el mundo, el punto es que acá siempre hay que estar buscando la grieta, porque hay como muchos cepos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, prohibiciones o restricciones. Tal cual. Entonces, esto que vos bien dijiste es el parking, es un parking distinto al parking que teníamos, y que tenemos, ¿cuál es el parking que teníamos antes? Es, si vos comprabas títulos para vender MEP, o sea, para comprar MEP o cable, para hacerte de dólares, tenías que tenerlos un día en cartera antes de poder vender MEP, y tenés que tener dos días en cartera antes de poder vender cable. Eso es lo que llamábamos en la jerga parking hasta la semana pasada. ¿Y ahora qué te dice la CNB? Te dicen, no, bueno, si vos compras, si vos vendés bonares o globales contra dólares, o sea, te hacés de dólares a través del mercado, por 15 días no podés comprar o vender esos mismos títulos, o sea, bonos soberanos contra pesos, perdón, no podés comprar o vender contra dólares ningún bono que no sea un bono soberano, ningún título o valor que no sean los bonares o los globales. Y tampoco podés concertar operaciones sobre estos bonos en el CNB, o sea, en el segmento de negociación bilateral. ¿Para qué? Para que no hagas esto, para que no compres, compres a vendas por dólares, y esos dólares los uses para comprar otro tipo de instrumento, o se lo des en un segmento o en una negociación bilateral, un tercero para que lo haga, y pueda vender esos mismos títulos por pesos más caros. Entonces, es un parking diferente al que teníamos. Claro. Pero sí se puede comprar dólares, lo que sería el dólar bolsa. Bueno, esto es dólar bolsa. Digamos, déjame que voy de vuelta. Cuando vos vendés títulos públicos contra dólares, compras dólar bolsa, ya sea net acá o cable afuera. Entonces, si vos compras dólares de esta forma, o sea, compras dólares vendiendo títulos, podés seguir comprando dólares vendiendo títulos, o podés hacer cualquier operación de títulos valores, de otro tipo de título valor, contra pesos. Por ejemplo, vos compras, tenías títulos públicos, los vendiste por dólares, podés seguir haciendo lo mismo, y podés, por ejemplo, comprar o enes de una compañía privada, contra pesos. Lo que no podés hacer es, una vez que compraste y vendiste por dólares, durante 15 días, no podés comprar con liquidación en moneda extranjera, o vender, ningún otro tipo de título. Por ejemplo, si quisieras comprar, qué sé yo, no quiero dar ninguna compañía, pero enes de una compañía privada argentina, no podés hacerlo con liquidación en moneda extranjera. Y lo más importante para lo que se venía haciendo en el mercado, no podés comprar ledes, o sea, letras no podés comprar. ¿Por qué? Porque las letras no estaban intervenidas, como si lo estaban, o lo están, los bonos soberanos. Claro. ¿Y su efecto o qué efecto produjo esta decisión, esta medida, esta resolución? Mirá, justo estaba mirando eso hoy, a ver cómo, esto pensá que la norma es del 23, o sea que solo tuvo efectos el 24 y hoy. los precios se mantuvieron estables, o sea, si ves el MEP y el cable subieron, pero subieron como sube todo el mercado, ¿no? Porque es la curva del dólar oficial y sigue subiendo. O sea que en el cortísimo plazo todavía no tuvo un efecto inmediato, y la verdad que esto sobre todo afecta a a los operadores reales del mercado, o sea, a las alix. no es algo que tenga un impacto inmediato en el ahorrista, en el común de la calle, porque para hacer estas operaciones de arbitraje, de vender y comprar y vender y comprar, lo tenés que hacer en volumen habitualmente, diariamente, para generar diferencias, porque son estrés chicos de diferencia de precio. Entonces, en lo inmediato te diría que no le veo un efecto concreto para el ahorrista. En el mediano, y es como todas las restricciones que venimos viendo, por supuesto que tienden a incrementar los precios, porque lo que genera es escasez de lo mismo, entonces cuando hay escasez hay aumento de precios. Así que... Sí, sí. Y te... ¿Cómo estás viendo hoy el mercado en materia... digamos, en materia legal, ¿no es cierto? ¿Ha tenido momentos en donde ha tenido más restricciones? ¿O es un momento que es realmente difícil para operar en el mercado? Mirá, el único momento en los últimos, te diría, 22 años, que es desde que volvimos a tener restricciones cambiarias en Argentina después de los 90, el único momento en el que hubo restricciones más significativas fue en el último trimestre del 2002. En septiembre de 2002, a tu pregunta de si la CNB puede o no puede, la CNB puede, por áreas de estas restricciones, en el año 2002 el Banco Central emitió una regulación que impedía que se liquidaran operaciones sobre bonos soberanos en pesos. Entonces, eso requería que todas estas operaciones que conocemos de MEP no se pudieran hacer porque para comprar o vender bonos soberanos los tenías que hacer con dólares y no había dólares. Y eso estuvo vigente tres días, del 6 al 9 de septiembre. Me acuerdo perfecto. ¿Por qué? Porque mataron el mercado. Claro. La propia norma mató el mercado y acá hay una tensión que es querés controlar pero si mataste el propio mercado de tus bonos te quedas sin posibilidad de operar y te queda trabada toda la economía. Te queda trabada también la economía que sale a través de MEP desde entonces pasamos mil restricciones y creo que no hemos tenido en ningún momento el grado de complejidad que tenemos hoy porque a estos parkings que lo podemos escuchar y tener a la cabeza hay que sumar que esto interactúa con las normas del Banco Central entonces quien hace dolarización no puede acceder al mercado de cambios quien accede al mercado de cambios no puede hacer dolarización y eso es un círculo porque ahí los plazos son muchísimos más largos entonces para hacer una operación tenés que ver toda una proyección de un año actualmente por los plazos a los que están sujetos estas restricciones claro y te pregunto desarmar viste que lo que siempre se habla cuando se habla de mercado cambiario y la cantidad de dólares que hay dicen bueno va a llevar un tiempo llevar hacia un tipo de cambio único desarmar toda esta complejidad de resoluciones de la CNB también puede llevar un tiempo en línea con ese mercado único de cambios a ver las normas de la CNB la única razón que tienen en intervenir la operación sobre bonos es colaborar tener una política en común con el Banco Central para morigerar los aumentos de tipo de cambio es la única razón no hay una razón de mercado de capitales que justifique este tipo de restricciones en la lógica del mercado de capitales es justo lo contrario si el mercado es transparente y no hay abuso de situaciones fuera de mercado el mercado debería operar libremente entonces estas normas existen y deberían irse desarmando conjuntamente con el desarme de las restricciones en el mercado de cambios que es el mercado del Banco Central y y en el corto plazo requiere tener oferta de divisas ese es el el gran problema que tenemos hoy sin oferta de divisas es muy difícil levantar estas restricciones sin un salto de tipo de cambio fenomenal claro por supuesto Fermín muchas gracias por estos conceptos aquí en Mix Económico un placer de mi parte y quedo a tu disposición para lo que necesites gracias Fermín Caride Bonchil socio del departamento financiero y del mercado de capitales de Bonchil estudios de abogados seguimos aquí en un salto